Música Llega el land de su cumbre más alta De la madre metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del libertador Suenen claras trompetas de gloria Y levanten un himno triunfal Que la luz de la historia giganta La figura del gran capitán De las tierras del Plata Mendoza De Santiago a la Lima Argentin Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín San Martín el señor de la guerra Por secreto decima de Dios Grande fue cuando el sol no alumbraba Y más grande en la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino Héroe magno de la libertad A su sombra la patria se agranda En virtud, en trabajo y en paz San Martín, San Martín San Martín Que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur Asegure por siempre los lumbos De la patria que alumbra tu luz 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 Gracias.